Dos accidentes con un total de tres muertos y seis heridos. El rally Jim Clark de Escocia ha acabado en tragedia. Un primer accidente al principio de la carrera dejó cinco heridos, ninguno de gravedad. Pero luego hubo otro, un coche fuera de control que se llevó por delante a cuatro espectadores. Dos hombres y una mujer murieron. Otro hombre está hospitalizado en estado muy grave. El accidente tuvo lugar cerca de la localidad de Coldstream. El rally con tres etapas se canceló de inmediato. La policía ha abierto una investigación para determinar responsabilidades.